Música Angélica Rivera es una de las actrices más famosas de México, cuenta con mucho talento, belleza y una larga trayectoria. Sin embargo, una de las etapas de su vida que la colocó en la boca de todos fue cuando se convirtió en primera dama y los medios comenzaron a hacerse preguntas sobre su riqueza. En esta ocasión te contaremos todo sobre la lujosa casa de la gaviota en Los Ángeles. Después de que la famosa terminara su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, la artista decidió mudarse a Estados Unidos, donde también vive su hija Sofía, quien ha seguido los pasos de su madre y ha incursionado en el mundo de la farándula. De acuerdo con distintos medios de noticias, la protagonista de Destilando Amor adquirió un inmueble de 63 millones de pesos en una zona muy exclusiva de Los Ángeles, California. Tomando como evidencia algunas de las historias que comparte su primogénita en Instagram, su hogar es muy lujoso y cuenta con todas las comodidades que requiere una celebridad. Asimismo, se sabe que la edificación fue construida en 1928, haciendo la parte de la emblemática época de oro de Hollywood, uno de los periodos más importantes para el cine en el país de las barras y estrellas. Como si no fuera suficiente, la casa fue nombrada monumento histórico por la ciudad, lo que deja en evidencia que Angélica tiene un excelente gusto. Por su parte, Sofía se dio a la tarea de emocionar a sus seguidores en estas fechas decembrinas, compartiendo historias de los adornos de su casa y de su nuevo galán, Pablo Bernot. En algunas de las instantáneas se puede observar a la pareja, que posó junto frente al pino, utilizando suéteres muy tiernos. Recordemos que el pasado 12 de diciembre, una fotografía que se viralizó rápidamente tras ser compartida, pues apareció nada más y nada menos que Angélica Rivera, quien ha preferido mantener un perfil bajo desde su divorcio con Enrique Peña Nieto. Los liberalutas se dieron a la tarea de expresar sus opiniones, y aunque algunos aseguraron que la soltería le ha sentado bien, otros mencionaron que se ve triste. Por lo que es probable que la separación del expresidente todavía le duela.